Nosotros vemos en Colombia varios motores que estamos viendo el mercado de la televisión. Uno, el que tú nombras, el de la educación, pero no olvidemos que este año se adjudica el tercer canal y eso va a ser un negocio importantísimo. Nosotros estamos aquí, estamos listos para atender el tercer canal. Y el tercer mercado que estamos atacando muy fuerte es el mercado de las telcos, que están metiéndose en el negocio de video. Tú sabes, aquí tenemos a EPM UNE, tenemos a Telmex, tenemos a UNITEL en Cali. Y hemos decidido montar un estudio virtual y un showroom de equipos para soluciones. Lo que estás mirando es la sección de ingeniería. En estos momentos estamos trabajando tres personas acá. Este es el laboratorio donde estamos haciendo mantenimiento de algunos equipos. Cada vez que nosotros tenemos un proyecto que lo amerite, nosotros llamamos a México y en 24 horas tenemos aquí a los ingenieros especialistas que nos dan todo el soporte. Tenemos el equipo SWAT, como le llaman en Comptelsat México. La estrategia nuestra, siguiendo las instrucciones, digamos, estamos llamando la estrategia global de Comptelsat, la llamamos estrategia de 360 grados. ¿En qué se basa esto? Nosotros tenemos la capacidad de atender la generación de contenido, la distribución de contenido hasta la comercialización del mismo contenido. Es decir, si nosotros estamos aquí para ayudarte a generar contenido, también vamos a ayudarte a monetizar ese contenido para que tú puedas hacer tu inversión más rentable y puedas seguir comprándonos a nosotros tu infraestructura. Aquí entramos como integradores. Ciertas marcas solo las trabajamos cuando son proyectos de integración llave en mano y trabajamos de la mano con el representante de la marca. Otras marcas sí, digamos, las traemos en exclusiva, como RIDL, como Iberts, y esa sí tenemos la libertad absoluta de manejarla en todos los negocios. El mercado colombiano estaba muy, muy cómodo, la gente conocía sus límites. Yo sé que yo vendo esto, tú vendes lo otro y no nos vamos a hacer daño. Y si yo quiero esto, le compro a esto. Y si yo quiero lo otro, le compro al otro. No, nosotros entramos a hacer lío. El cliente sale muy favorecido con estos desórdenes que se arman. Especialmente en mercados como este, que como te digo, estaban muy establecidos, muy cómodos, todo el mundo tranquilo y un sacudón le hace bien al mercado. Yo tuve una experiencia comercial de 10 años en redes de cómputo y realmente pues extrañaba esa parte cuando estaba en la parte editorial. Y fue un ciclo cumplido, realmente no lo pensé mucho. Creo que ellos lo pensaron más que yo.